Hola amiguitos supercawoys y mi cima de youtube como estan el dia de hoy yo soy daisy y pues el dia de hoy les trago un nuevo video que se trata de nada menos y nada mas de un dueto que me encanta muchisimo que cuando me enteré que iban a regresar no me lo pueden creer es nada mas y nada menos de ravi y leo exacto volvieron su primer dueto me encantó muchisimo la verdad me fascinó su video me fascinó su cancion me fascinó su album me fascinó todo y la verdad ahorita me intriga muchisimo cual la nueva temática que tomaran su tema género etc 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 la verdad no les quiero hacer cuanto mucho mas largo de lo que estoy haciendo ahorita mismo y vamos a ver de una buena vez que trajeron esta nueva cancion en este nuevo dueto diecia le digo délicat y qué ah el libro Oh, la escuadra ¿Qué? No ¿Qué? Oh, Dios ¿Qué? 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 Qué buen ritmo, ¿eh? O sea, y tiene ahí remarcado ¿Qué? 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 Es más como que con más ritmo Me gusta lo de los hilos ¿Cuál es de las sudaderas? Me gusta el ritmo ¿El hilo? ¿Es hilo o es un cabrón? Me gusta que se dice en el barrio ¿What? Oh, es lo mismo que estaba dibujado en el libro ¿Qué? 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 Se volvió a rojo todo Se volvió a azul ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ganado? Wow 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 ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Ahora se va. What? Están unidos forever and ever. Wow. Wow, wow, wow. Oiga, joven, avísenme. Wow, oh my God. Tengo muy yo que hablar. La verdad, me gustó muchísimo la canción. Tiene un buen, buen, buen ritmo. La temática se me hizo muy interesante. Colores sumamente distintos. Azul, radio, radio rojo, se me hizo muy interesante. Lo del hilo y la parte que los unían, la verdad, me encantó. Y el baile, el baile fue como que wow. Pero pues bueno, como saben, esta es mi, 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 mi opinión. Si tú tienes una opinión diferente a la que ya te acabo ahorita mismo, no hay ningún problema. Hazlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Es totalmente gratis, gratis, gratis. Y me encantaría muchísimo saber tu opinión y lo que pensaste también sobre este video. Y también recuerda que si te gustó este video, dale un super like, compártelo con tus amigos. Y suscríbete aquí abajo en el video de suscribirte. Lo cual te agradecería muchísimo que lo hicieras para ser más grande esta familia kawaiosimisima. Y también te dejaré lo que son las redes sociales, que son Facebook e Instagram. Facebook para que seas independiente de este kawaiosimisimo canal. E Instagram para que te sentara un poquito de lo que hago en mi vida diaria. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Lazy, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.